Hola, soy Uri, aquí estoy con FIFA, Nayer 23, el Helsinki, partido ante el Interturco, líder de la liga finlandesa, en el momento, con tres victorias en tres partidos, así que, partido de máxima silencia, el que tenemos. Bueno, Interturco, que no encaja a World, y lleva tres victorias con doce goles. Estaba muy fuerte este año, y vamos a ver si podemos ganar y ponernos a dos puntitos, porque si no, bueno, puede escapar un poco, le va a enfedar un poquito la directiva, y eso no sería bueno. Bueno, el segundo equipo ha ganado, ha ganado goleado, Van Eyckman, importante, empezó mal, ha goleado 5-1, así que bueno, lo he vuelto recuperando un poquito sensaciones, y a ver si puede seguir así. Y bueno, pues ahí están estos equipos de juveniles. Bueno, para el partido, Montanander, Murillo, Esmirno, Halme, que no lo aguantamos, un poco gasado, Raitane ya está bien físicamente, pero bueno. Y Pepoli, que bueno, le cuesta un poquito, así que... Conexión normal de jugaría Raitane, pero sin un partido tan importante, vamos a confiar en Halme. Con Falman, que vuelve, y Lajen. Está bastante bien, Soiri, Forzon, Liptova, Coco y Geno. Manteremos prácticamente el equipo de la pasada que jugó la eliminatoria. Bueno, pues Raitane, Banane, Osticat, Traore, Unia, Yekitike. Seguido saca de la convocatoria por Traore. Y bueno, pues el cambio de Lien Hempack por Falman. Que es así el cambio y el de Halme por Raitane. Perdón, Esmirno por Raitane. Vamos allá a esa entrega que es la que estamos usando ahora. Y bueno, vamos allá. En partido ya hay algo importante. Ya en Lígaro y Parón asignamos grave el tema de cansancio. Pero bueno, ya sabemos que la selección va a dejar luego muy agotado a mucha gente. Dejadme, por ejemplo, pues seguramente tenga que tomárselo un descansito. Para los partidos de la selección. Y bueno, vamos a ver ese juego a Terho. El ex de nuestro equipo que tenemos fichando por él. No creo, pero bueno, pues sí, sería posible. Vamos a ver ese 4-2-4 prácticamente. Que haya un sistema que usaba la semana pasada. Esto se puede encontrar con un poco. Por él seème totalmente solo. Disparon... ...comotente... ...pero para Vitala. A ver si aparece dudas en el partido de previa y hay un viso, pero no consigue marcarlo. A ver si aparece un parado, ven a piá, encuentra Heino, está apareciendo ahí entre líneas, el balón directo pero es fuera de juego de Koko, se está metiendo entre centrales, ahora como sale Heino, ahí ahora estamos haciendo algo legal. Venir el alien cogiendo el sitio de Hall, me voy a salir a cerrar. A ver si aparece un espacio, no se giro bien. Muy directo, corta un millo, salen el alien. Si está ingenio ese balón, pues está bien, bien marcado. Ahora sigue, muy fino, cae Heino, aplica la de la ventaja a Fanta, vuelve a disparar Koko, pero ahora es un disparo relativamente fácil para Vitala. Poco el centro. Poco el balón, pero no tiene opción. Quedo vendido, no. Poco el centro. Poco el centro. Una defensa a sacar, bueno. Al partido igualado. Y bueno, el equipo está más fino que otro, pues estas cosas pasan. Y ahora a ver si somos capaces de hacerle el primer gol. Buena temporada al Interturco. A ver, menos que se ha quedado escogado, ¿no? Percibio. Hay Falman, Relayen, bueno, bueno. Vaya lío que nos hemos hecho sacando el balón. Tremenda error. Acaba la mapa de Tandermann. Resuelto bien, no. Oh, otra mala salida. Cuidado con eso. Que regalamos en exceso. Otra dura entrada. Y es expulsión. Me da otra expulsión, otra vez que vamos con uno más. Y a ver si aún tenemos más suerte. Ese balón para Heino. Una falta. Que la tira fuera. Y vamos a ver. Creo que es un centrocampista. Tal vez no es el lateral. Bueno, vamos a forzar. La banda de Soiri. Es el lateral. A ver si ahí tenemos alguna llegada. Una superior. Mira ahora que superioridad. Pero Heino se equivoca. Debe haber pasado. A Soiri. Ahí llega Heino solamente solo. Y ahí marca. Empada. O echando. Ese espacio. Hacemos el primer gol. Vamos a pasar muchos minutos. Hasta que puedan hacer el ajuste. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Aprovechamos. Tiene que ajuste. Aprovecha, Falma no corta, hay más contundentes atrás que regalan, tenemos que ser nosotros los que llevamos el peso. Muy bien jugado entre ellos, o no, eso es fútbol al borde, pero muy fría al borde, ahí para Halme, una entrada, pegarle duro, opté bien sacado en la caza de Heim, vamos a ver. O sea, voy a llevar, y nos empiezan a chuchar, con un hombre menos, están chuchando, ahora voy a tener mucho espacio. Heim no, ah, por muy poco, sobrevisado por dentro, Heim no que ha caído ahí a esa banda, vamos al con Coco, no, no es bueno, pero, uuuh, disparada, uy, que no ve puerta, es el que nos ha disparado, pero no ve puerta, me ha disparado el que le ha hecho, no fue un pase, porque está un pelín atrás, pero en estos partidos hay que aprovechar esas oportunidades, centrales, centrales, no se me llamaría a dejarme, tiene muy mala pinta, muy, muy mala ajena, pero, no, no va a bajar las grandes spares, pero cada pieces se ha aparcado en la gráfica de la g�eta, no será proper, no será horrible, sin aceptarla,nicoserdings, pero el control estábamos controlando tras el gol antes es el gol dos minutos ahora hemos perdido que teniendo todo esto que tenemos a mí estás hoy y hay no totalmente solo y otra para el tiro y si están viendo grande mano a mano, que no completa Heino, eso que es un buen valor en ese aspecto están haciendo el héroe de momento del Kerturku otro balón para Estela Morillo que está aquí solamente solo no sé qué está pasando, otro mano a mano fallado Sobirik se va y ese balón no llega nadie Esmirnov, vamos a ver cómo la juega, bien con Morillo Sobirik se va, vamos a ver cómo la pone Heino segundo balón, nada, no hay manera de debatir a Tala está haciendo un partido tremendo esto va siendo largo, hasta vaya ocasiones que se están yendo estamos aprovechando ese espacio del hombre menos pero falta acabar vamos a ver, vamos a ver cómo la juega, con la pie y el último instante, hago ahora hay que dejarme algo lento y un poco a la amarilla arriesgando, le pitan falta, le han pitado falta bueno, si no es amarilla, un poco ha faltado un poco ha faltado un poco ha faltado, un poco ha faltado un partido tenso bueno, tenemos que ir pensando en los cambios yo creo que va a ser boniaco, por un poco uno que he dicho esto de la misma marca pero es que ha tenido ahí demasiadas ocasiones aunque no estaba jugando mal vamos a ver si está más acertado voy a tener en cuenta ahora en cuanto ellos ajusten que no sé si lo han hecho ya última banda uff, vaya contra vaya contra bien, es un invierno rapidísimo pero bueno, vaya regalo después de haber recuperado aunque había recuperado vaya regalo se lo han suelto vamos un poco desajustados menos menos que se equivocan y van a colocar así me habrán ajustado bueno quitan un hombre más arriba si está por el lateral normalmente vamos a volver a jugar normal y ahora las dudas bien sacar vamos a aguantar un poco vamos a aguantar un poco vamos a ver si mismo lo termina llevando hay unida hay unida no dejes mal para el octoba tan difícil para Heino soy para Heino voy a dar se va voy a dar voy a dar regalo de disparo se va fuera falta efectividad falta efectividad falta efectividad no quiero quitar a Soiri a pesar de quizás físicamente no es el que mejor esté pero por muy influyente y además una rejugada vaya contra entraba unida se va a quedar Heino totalmente solo pero es malo esto ya y ahora Soiri sí tocado y aquí y aquí te que por ahí de Soiri pero no han encajado y a Saler tocado el partido corta finalman todo pero no aguantará bien unida no termina de entrar bien al partido vamos a force por ser cuidado de ese balón segunda la jugada salimos un balón para el octoba mucho espacio pero demasiado adelantado respecto al resto se precipita pero corta pie que se vuelve a precipitar nos la vuelven a redonar y que mal ha entrado unida el partido que mal ha entrado unida el partido vamos a poner ese balón a Smyrnov en un partido muchas dudas de unida se han producido los cambios se han producido los cambios se han producido los cambios que buena jugada otra vez Falman otra vez Falman no por favor no se ha tirado es que tú has llegado ahí con un tren de mercancías ahí está ahí está no falla por ser marca el 1-2 en el 86 ya penalti y hay error otra vez y hay error robo aquí ticket que no sabe ni cómo otra patada pero esa amarilla bueno hemos fallado las ocasiones que hemos tenido directo auto 90 esto está acabado es un error tremendo y se van ahí ya ya vamos a conseguir un brillo pone como puede con Kittike remata y gol de Kittike en el 90 bueno increíble jugada Kittike de cabeza qué punto ha sacado Kittike de la nada increíble una jugada que no tenía nada voy a empujar bueno voy a punto que ha salado de Kittike en un remate de cabeza de señal frontal tremendo bueno no hemos sabido utilizar nuestra superioridad numérica usamos un punto a pesar de los errores defensivos una vez más en la falta de puntería en ataque esta puntuación de inter turco nos ha sacado casi una victoria pichada el hombre del partido bueno lo mantenemos en cuarta posición 5 puntos de inter turco y bueno me he apretado todo pero bueno dentro de lo que cabe estamos ahí y ahora que empezar a a ganar ya vamos a ver la portería si todos encajados son bastantes pero bueno pues ya estaban allí para que pudieran seguir avanzando lo que permitimos al final ya no mantuvimos el orden un buen juego de ambos equipos en un mal lugar ambos equipos tuvieron muchas posibilidades de que hubiera sido posible un 4-4 aun así los otros es justo mi equipo jugó bastante descaradamente aquí bueno bueno básicamente pues es un ok no ganan así tres bolitos hoy y dos y son los dos jugadores entre los más valorados que son acá aquí no estamos viendo los días de eso y esto bueno va siendo un poco drama estas amarillas de pepoli falman malapajareta halmananen apiaforson y legends o honenflik con una amarilla es totalmente espantoso limpio que tenemos bueno no juego limpio bueno llega una opción para EZ estamos llegando a trocar del segundo equipo no tiene opciones paso gratuito uff y ahora ya si la directiva a esto no le gusta vaya caída vaya caída bueno tendremos este parón ha faltado por ejemplo escuchamos hay un juvenil que nos ha costado 55.000 euros otro portero la verdad que no sabía que era portero estaba empujando otro portero talentoso la verdad que bueno para hacer caja ojo al final rotura de ligamentos ojo a esta lesión lesión soy se rompe el ligamento tras haber renovado por dos temporadas tiene rotura de ligamentos siete semanas qué mal tampoco es una lesión once aquí pone a once son siete o son once si son once ya no me gusta tanto no me gusta tanto cuando volvería pues prácticamente ya hasta el parón no va a jugar pues bueno por grave lesión del que está siendo el mejor jugador de la temporada que tenemos que vivir sin él justo después de acabar de renovar y ser con más cobrar de la plantilla y ser ahora mismo el jugador más influyente junto a Tanander pero bueno veremos cómo salimos esto va a darle muchas opciones a sectio que vamos a ver cómo responde y hostica volverá a ser un jugador que juegue titular a priori tenemos mejores jugadores en derecha que podríamos ver yo creo que es muy bueno no es probable y todo no es precisamente es una mejor opción bueno quizá pueda funcionar mejor ahí quizá probemos eso vale todo otro área que juegue en derecha me voy a poner en izquierda y que quede hostica de suplente y el chaval en sitio y a ver cómo nos cómo nos funciona así que nada veremos cómo salimos de este este otro día ahora este paloncito y bueno está el partido del cup lo que pasa que hago ya equipa leads jk aquí la semana limpia pero bueno partidos ya de de importancia vamos a ver aquí como voy a triplar equipo estos partidos fuera bastante importantes hay todo el día que tenemos que ganar para que no siga cayendo ese tema de la dimensiva y no meternos en problemas porque ya nos ha pasado tres veces así que nada estamos aquí me despido hasta luego y no 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 no